¡Examinar el montículo y los explosivos! Aquí nos vamos a enfrentar... Tiembla la Tierra Algún bicharraco ¿Por qué va a salir debajo de la Tierra algún bicho? ¡Madre mía! ¡Guau! ¿No le pueden echar una mano los putos por arriba? ¿Qué vamos a usar esto? No puedo, ¿eh? No sé si me quedará... ¡Guau! ¡Fua! ¡Micharraco! Vamos a esperar a tener más nivel para hacer esta Vaya, eres de los grandes, ¿eh? No, no, volvemos cuando... Esto está para subir, esto está para subir... A lo mejor es que ahora nos vamos a joder... De arriba ya podían echarme alguna ayudita, tú... El camino por el que hemos bajado está allí, está allí, está allí... ¡Subamos! 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 Ahora me va a poner un muro invisible y no voy a poder subir... Nada, ahí se va a quedar... Ahí se va a quedar unido... Ahí se va a quedar unido... Oye, quizás desde aquí arriba podemos... ...rolearle... Ahí está la clave... Ahí está la clave... ¡Uff! Bien, le hemos ganado a los locales... Yo creo que sí, que aquí está la clave... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bonito? Todo el bonito es un lece y claro... Vale, voy a probar la onda porque parece que la han poco más difícil... Si, la onda lanza... Si, la onda lanza... ...la onda algo similar es posible... Vale... Vale... Era así supa tiene ida... ¿Él danás supa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, la trainedían eran animalesohélicas... ...la requerían eran animalesohélicas... ¡Quandoanı ven! Vale, podemos poner un globito. Aquí es así por globito mínimo. Aquí la fecha está ahora en la tempura ya no. No tengo nada Ya te vamos a fabricar Más de esta, fábrica de esta Y... cambia de esta Vamos a quitarle blindaje ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí vale Vale, ha cambiado de ataque Ahora mete como una ráfaga Eso es Vale, le echo Ahí le echo pupa también Venga, vamos a cambiar esta gorda Vale, no sé Vale Vale A la gatita Ah, bueno. Ahora por allí. Ahora por aquí ahora. por allí por allí por allí vamos a poner otra bomba artesanía, explosivos, tenemos para fabricar globos que son las más efectivas, los más fabricados de esta sigue con globos cuando se vaya corriendo ahora por ejemplo que me mata, que me mata me iba a reventar mal asunto, he sido mal asunto no sé si intentarlo de nuevo muy enfadado, muy enfadado en cuanto se ponga vamos al lío venga vale, ahí se ha hecho pupa, ahí se ha hecho pupa se ha hecho pupa, se ha comido dos se ha comido dos se ha comido dos bien, 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 bien está aquí motivadísimo el nota vale lo tenemos ahí al descubierto ñalteda me pido la oportunidad pero aquí no podemos darlo toda esta voy a ponerle otra vez, si no lo debo un batte es una electrica lo mejor me ha salido aquí, me ha salido aquí, cosa chunga, cosa chunga cosa chunga cosa chunga, loco es el pobre reventadito que no puede más madre mía, este nos tiene que dar de todos los regalitos habidos y por haber y ahora permite que registre por aquí porque esto tiene que tener mil cosas mira, ahí al fondo hay cosas el montón este de tiene que tener joyas, minerales y cosas así digo yo la mierda del bicho menudo montón de mierda eso que es? un conejo hay otra cosa, el que? en la lejanía y en la torre esta había cosa ¿dónde estaba la torre? allí ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no me muerda no me muerda, no me muerda, tú ah, ah, ah me hace daño no me muerda no, aquí no hay nada aquí mi gato me pega bocado se vuelve rabiosa porque no lo he hecho cuenta estoy echando cuenta a la play y a vosotros y claro, ya quiere su atención pues nada, vamos a informar el nota este ahora nos dirá si, he visto la pelea desde desde aquí arriba coño, pues a ver, ayudamos lo primero vamos a guardar ah, está muy bien me alegro de haber parado jamás vi una máquina semejante ni a una cazadora tan audaz toma esto es de los almacenes pero nadie puede decir que no te lo mereces que camines en la luz, amiga especialmente al tratar con lo que viene de bajo tierra va a encantar es un gran... vamos a ver qué me ha dado vamos a ver, mira, quítate de ahí ah, está muy bien me alegro de haber parado vale, vamos a ver qué... qué cosillas me ha dado eh... vale, no hay ningún arma mi atuendo me ha dado esta la mierda, hombre es que tenemos, por ejemplo si quiero incrustar algún... traje cosita tenemos algo interesante que va que va, que va, que va para el traje no y para el arma para este que tenemos nada, lo mismo de siempre ¿no? sí este estas son las mismas cosas que me pregunto yo que a lo mejor para la onda a lo mejor te cambia algo sí, mire, para la onda sí te ponen cosas distintas lo que pasa es que la onda no la usamos, tío y la aturdidora tampoco nosotros vamos con nuestro arco le compramos al mercader la onda potente vamos a ver vamos a ver vamos a ver el mercader mercader buena a ver a ver a ver la onda ahí chuli piruli es esta, ¿no? ahora necesitamos más más chapas más dinerito a ver si te vendemos algo te podemos vender esto, quizás esto y lo mismo con esto carne rica carne rica ya vende toda la carne rica hombre sí, creo que así sí que tenemos money tienen nuevos seguidores beauty mouse 13 saludo beauty mouse un placer vale comprar armas tenemos aquí la onda venga vamos a darle aquí para arriba donde estaba la onda antigua y vendemos la onda que teníamos antes la lanza ¿a dónde podemos encontrar una lanza nueva, tío? no sé ya veremos ok y entonces ahora a este si le añadimos cosillas artesanía armas esto tenemos pues mira ahora me pone otra cosa me voy a cagar en su padre sé que lo hemos hecho para bueno pues nada bolsa de munición de onda meh meh a mí lo que me interesa es de los explosivos tío y las pociones explosivos con pavo no falta y las pociones pescado y lumbre vamos a echar otro guardadito y seguimos nuestra aventura ¿qué hora es? espérate bueno podemos vamos a llegar hasta Meridian estamos con la principal exactamente a Meridian pues nada vamos a Meridian Meridian no hay paralelo ay que estabas ahí te dejas en la cantera solito ¿verdad? pobre mi niño tenemos que coger plantas curativas que no tenemos ni una vale aquí hay otra hoguera ¿por qué no? quiero entrar en este lugar esto que hay ya todo a ver que se llega enseguida vale esto es todo civilización lamento la espera pero toda la mercancía que entra debe ser infreccionada anoche arresté a dos por alteración del orden público esto es ultrajante somos ciudadanos leales ¿cuánto debemos ¿cuánto debemos esperar? ¿qué debo hacer? ¿sentarme a esperar que todo se estropee? creía que Meridian somos nuevos en la ciudad es lo que me interesa principalmente ahora mismo son los atuendos y las armas ¿quién recibía a todos los carjas? ¿cómo talpado? no tenemos nada que ver con lo que le pasó a él no tenemos nada que ver con lo que le pasó a él que nadie puede ¿qué está pasando aquí? Pauline está ahí dentro en alguna parte y Erend ese otro forastero con el que hablé la noche antes de la prueba Erend dijo que me presentaría a su hermana si visitaba Meridian comentó que era la capitana de la vanguardia acabo de oír que la ciudad está clausurada en mi calle hay obreros trabajando día y noche así es imposible vamos a tener problemas para hacer ahí lo veo venir ¡alto! me pareció muy feliz mismo perder su tiempo con una forastera ¡aloy! ¡estás viva! creía que estabas muerta ¡abrid paso! ¡abrid paso! ¿has venido hasta Meridian solo para verme? ¡abrid paso! un poco estás viva esto hay que celebrarlo te invito a una ronda tenemos que hablar tenemos que hablar a solas y tienes que recomponerte por aquí ¿entonces aprueba? por supuesto que lo apruebo desde ahora puede entrar y salir de la ciudad a su antojo como desee señor bien solo es como me habías dicho ¿qué querías decirme? he oído lo que le pasó a Ersa lo siento sé que era especial para ti ¿especial para mí? especial para todos siempre sabía qué hacer era una mandona pero me centraba ahora tengo que estar a su altura pero aquí estoy dando tres pies yo también perdí a alguien en la prueba al hombre que me crió se llamaba Ross eso es terrible ¿por qué siempre que a alguien le ocurre algo terrible todo el mundo le cuenta lo peor que les ha pasado como si así fuera más fácil? sí no sé por qué da igual hay algo que me quisieras contar ha pasado mucho desde que hablamos la prueba fue atacada por un grupo de asesinos pocos sobrevivimos estábamos en la aldea y oímos explosiones en la montaña algunos valientes volvieron diciendo que muchos participantes habían muerto nunca antes había oído un lamento como el que se alzó entre tu gente ¿cómo sobreviviste? eso no importa tanto como el motivo por el que me buscaban ¿buscaban? ¿qué quieres decir? ellos venían a por mí por culpa de Olin ¿de qué estás hablando? eso no tiene sentido debo encontrarlo tiene que contarme lo que sabe pero es un amigo que él nota que también tenía un chip como el nuestro pero él esto no necesito no necesito que lo entiendas serén solo que me lleves ante él no está aquí se fue hace días a buscar restos y reliquias vete a saber dónde está ¿hay algún lugar que frecuente lugares a los que vuelva? una casa aquí en Meridia vale pues llévame allí para registrarla de acuerdo mientras esté yo para supervisar el registro tengo que ver la casa de Olin ya vale vale vamos hay mucha gente y todos hablan a la vez ¿cómo se puede pensar? yo no pienso solo bebo eso debe de ser la aguja es enorme la aguja ¿en qué? parece que últimamente dejan entrar a cualquiera en la ciudad aquello de allí al fondo imagino venganza por Ersa ¿hasta cuándo se esconderá sangre por sangre venganza por Ersa ¿hasta cuándo se esconderá Abad en el palacio? ¿por qué perdona año tras año a los que esclavizaron torturaron y masacraron? Eren deberías clamar venganza tu hermana asesinada no quieres venganza una palabra más escoria despreciable y te meteré en una celda yo mismo fuera de aquí o te echaré a patadas en el culo ¿qué quería decir sobre la muerte de Ersa? ahora no vale ¿cómo vamos a entrar? lo sabía ha sido sutil aquí estamos intenta no romper nada aparte de la puerta esto es todo esto para uno solo compensa tener contactos en la corte del rey sol escotilla veamos que hay debajo ¿cómo ha llegado eso ahí? la pregunta es ¿cómo vamos a atravesarlo? sin llave imposible es una escotilla fabricada por los Oseram nada la atravesará ya lo veremos vale arriba seguro que algo escaleras arriba deberías dejarlo chicas pierde he visto algo no ha parecido parece un retrato de la familia de Olin parece un retrato de la familia de Olin pero he visto también eso calorita aquí hay mucho metal podría ser lo que necesito ahora lo tiramos desde aquí parece grande y pesada podría hacer mucho daño si se cayese empujar ¿y cómo los empujo? loco vamos a darle un empujoncito es que no te dije que no rompieras nada y vivirán desobedece y les abriré la garganta y dejaré que sus cuerpos se puedan bajo el sol ellos secuestraron a su mujer y a su hijo ellos ¿quiénes son ellos? los asesinos debió obedecer para que no los mataran no echen vistazo al mapa que igual nos descubre zona un mapa los glifos son sitios que ha visitado a ver si ahora el mundo descubre área no y el diario parece que tenía un diario Olin sé que sabía leer contratos pero no lo tenía por un poeta no hay duda Olin sabía que me buscaban parece una escritura como si fueran pictogramas aunque es muy larguito ya leenlo rápido y y resumo un poco bueno no que leche lo leo en voz alta diario de Olin glifos escaneados día 4 ahora soy un traidor y no veo ninguna salida si empiezo por el principio por como me captaron quizás vea algo que se me pasó por alto no no hay salida ¿de qué puede servir escribir? día 10 me diste esto cuando me enseñaste a escribir tantos años después aún huele a ti lavanda y ceniza ceniza de la forja lo único que me queda de ti escríbeme notas dijiste al dármelo comparte tus ideas rompe las hojas envíame páginas para demostrarte que pienso en ti pero nunca lo hice mis manos están sucias para tocar el pregamino como desearía haberlo hecho ojalá pudiera hacerlo ahora día 15 el mismo sueño tu pelo a la luz de la forja el peso de nuestro hijo sobre mis hombros los tres libres te vuelves hacia mí y me susurras es un sueño respondo que sí que lo sé y entonces despierto solo incluso despierto mi vida es un sueño una mentira mi traición no comprará tu libertad solo compra tiempo pero cada momento que viva que él viva si la traición es el precio lo pagaré día 34 cada semana el dispositivo me llama en secreto a una nueva excavación trabajamos como si nos golpearan con látigos como si dependiera de nosotros levantar el suelo de todo el planeta y del tiempo que estuviese se estuviese agotando arrancando en busca de los restos de antiguos demonios buscan las armas tiene que ser eso qué miseria estoy ayudando a traer a esta tierra día 38 bebo con Ernest y Ersa pero ni la mejor cerveza puede limpiar el sabor de la culpa en mi boca cada día mi silencio los traiciona los villanos ven a través del dispositivo sigo esperando que Ersa me clave un cuchillo en la garganta pero fuego y chispa no sospechen de mí debo mentir mejor de lo que creía día 54 llevo tres noches con un sueño agitado pensando en esa chica Nora ¿por qué ordenó que la mataran? tiene que ser el dispositivo pero aún así ¿qué amenaza puede suponer? oímos explosiones y gritos lejanos desde la aldea pensé que los salvajes nos culparían y se volverían contra nosotros casi lo deseaba pero sus matriarcas nos ordenaron irnos huimos a la frontera con una escolta de valientes y cruzamos la torre del día ahora debo ir a una excavación en corona de roca me han prometido otro vistazo fugaz y de ti y nuestro hijo como ansío vernos ambos vaya putadón pobre hombre vale aquí tenemos uno de audio o es el de antes sirve y vivirá si es el de antes el holograma de antes este es uno que cogí me parece hace tiempo no este es el que leímos antes ¿por qué me lo daba con una exclamación? aquí lo sa si ya está más que listo ¿verdad? sí aquí está la prueba lee la última página cuenta el encuentro conmigo y la orden de matarme se hacía llamar amigo ese tramposo traicionero pero no le quedaba otro hombre ¿cómo aprendiste a leer glifos? y esas cosas que ves ¿cómo lo haces? veo cosas con el foco debería irme venga se lo vamos a decir el foco revela lo invisible ¿y el foco de Olin es igual? el dispositivo es igual pero de alguna forma Olin y los asesinos pueden comunicarse entre ellos con sus focos a grandes distancias y también ver lo que muestran los otros focos como ver a través de los ojos de otro ¿así es como te vieron los asesinos a través de Olin? sí o al menos eso parece ahora que sé dónde encontrar a Olin debería irme ¿sin ayuda? yo me ocuparé voy más rápido sola espera si el dispositivo puede mostrar lo invisible déjame ir Eren solo quiero que me ayudes Saloi debo saber quién mató a Elsa no solo el ejército de los Karyas sombríos eso ya lo sé sino los soldados que lo hicieron lamento lo de tu hermana pero esa es tu guerra no la mía no actúes como si no fuera personal viniste a cazar a las personas que casi te matan y que masacraron a tu gente ¿por qué tú debes tener justicia y yo no? mira iré al paso del risco rojo donde encontraron el cuerpo de Elsa y te esperaré allí solo necesito tu foco unos minutos no me hagas suplicar el paso del risco rojo veré que puedo hacer paso del risco rojo vale muy bien pues programo un poquito la ciudad y activamos estas secundarias no las vamos a hacer pero las vamos a activar para que sepáis vosotros del rollito que va lo que tenía es básicamente un palacio así me veo mejor este sitio huele distinto de cualquier cosa que haya olido antes es algún tipo de especia para ver lo que venden los comerciantes ¿de qué querías hablar? eres una forastera así que bien pero una nora así que quizá mal ¿temes las ruinas de los antiguos como muchos de tu tribu? no pero algunas pueden ser peligrosas entonces quizá hayas visto lo que busco en tus viajes has encontrado unas extrañas vasijas adornadas con símbolos de los antiguos este está para venderle las vasijas consisten en un cilindro hueco con un asa circular en ambos extremos si me traes esas vasijas en juegos de cuatro comerciaré encantado con lo que tenga ¿entonces te interesan los antiguos? es más que interés estudio todo artefacto antiguo que cae en mis manos pero los años han hecho que me sienta demasiado cómodo en mi mesa apenas puedo soportar el sol a decir verdad no sé cómo encontraré una compañera mi familia quiere un heredero a mí no me mires no, no, no no estoy buscando de hecho mi padre ya tiene alguien con quien casarme no me interesa nada ojalá tuviera un hermano que llevara esta carga preferiría que me dejaran en paz con mis vasijas ¿para qué rituales se crearon esas vasijas? estoy convencido de que tienen una finalidad de ritual usadas en conjunto algunos creen que se usan para ceremonias de té otros que contienen esencias sagradas y aceites para el culto pero yo creo que se empleaban en la solemne costumbre de afeitarse la barba una para el agua otra la loción y así cada fluido en su vasija especial majestuosamente aplicada a la cara en cada fase del rito debía ser impresionante ¿qué vasija se usaba para cada cosa? debo saberlo debo continuar mi investigación ¿seguro que la gente no bebía de ellas y ya? ¿beber? ¿de esas obras de arte de la artesanía? no seas ridícula que se abre yo ¿no? que se abre yo comercial sí, sí acabemos tengo cosas que hacer ¿qué es lo que tienes? ¿qué me puedes dar? son mapas de acuerdo a ver si tengo algo para venderte de esto no queda, queda, queda pero no me venden lo que yo quiero loco ¿esto cuánto vale? 10 10 monedas vale no puedo comprar ah, me falta carne te dejaré que sigas con la caza adéntrate en las ruinas ¿qué ven mis cansados ojos? llámelos a pondrá aquí en el mapa efectivamente una cazadora al parecer ven, hablemos un momento entonces la exclamación espérate está a la izquierda justo a la izquierda como arriba me gustaría hablar contigo cuanto más dure esta ruta me he hecho un vuelo aquí me gustaría casarme pero sinceramente creo que nadie quiere estar conmigo ya está ya lo he dicho Meridian me gusta pero prefiero el campo al menos antes de que las máquinas en lo que quiera ese señor estaba hablando de casarse si quiere le puedo concertar una cita con con el de las barbas quiero saber cómo voy a la planta arriba porque creo que ahí hay un nota para misión secundaria vale aquí 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 uno la Nora que rastrea criminales con su segunda visión si pudieras usarla y ayudarme un ladrón entró en casa y cogió la espada de mi hermano cuéntame lo del robo no te dejes nada fue algo descarado y profesional se llevaron la espada mi posesión más preciada el ladrón se fue por la ventana y asustó a mi administrador si no se habría escapado sin dejar rastro ¿por qué alguien robaría la espada? no tiene precio se forjó a partir del bruñido cuerno de un cuernilanza y se incrustó con finura con piedras tachonadas vale lo pillo perdona ni siquiera eso es lo importante el duodécimo rey sol se la dio a mi hermano por su servicio en el ejército él murió en combate durante la liberación así que se la guardaba mi sobrino que encayó en ocaso con los carjas sombríos como acabó tu sobrino en ocaso casi todo el clero antiguo apoyó al rey sol loco cuando este cayó se acabó el miedo a los castigos como guardia de honor de los sacerdotes mi sobrino tuvo que irse con ellos mi hermano no está y mi sobrino es mi heredero así que esa espada le pertenece después de todo lo que ha pasado no podré mirarle a la cara si no la recupero veré qué puedo hacer con el ladrón habla con mi administrador él vio escapar al ladrón escucha solo me interesa recuperar la espada Meridian y mi propia familia están hartos de tanta lucha si la recupero el resto da igual no hacen falta represalias muy bien vale mientras ponemos a otra misión otra secundaria que haya por ahí por ejemplo tú esa es la que está por ese puente como subo ahí por aquí no puedo pasar dale a lo mejor por estas escaleras que tengo de oferta te lo prometo juraría que el otro puesto estaba ahí ¿te gustaría comprar algo? grande carnicuosa ¿qué le pasará? mira aquí hay otro secundario aventureros capaces ¡eh! oye forastera me llamo Bilgon ¿has venido a buscar trabajo? buenas esquirlas podrás comprar ropa más adecuada para... vale déjalo ahí si quieres que te escuche solo digo que una mujer también formada como tú oí un rumor sobre un campamento Banuk máquinas mansas decía el rumor así que contraté a unos hombres para investigar solo investigar eso es todo esos Banuk son astutos demasiado ya lo pagué bueno la mitad y no he vuelto a saber nada ¿y contratas a alguien para buscar a los que contrataste? son un gasto lo que más me interesa es el rumor eres una especie de mercader no parece que tengas mercancía más bien explorador ¿pero envías a otra gente para que explore por ti? vale más bien un oportunista chica chicanora cazadora vivimos en un mundo de oportunidades oportunidades peligrosas ¿pero por qué debería el riesgo interponerse ante un plan lucrativo para alguien como yo? vale más bien un apostador ¿hay algo más sobre el rumor del campamento? a los últimos solo les interesaba la recompensa eres inteligente el campamento es pequeño y no tiene nombre está donde la nieve no se derrite dicen que allí los Banuk viven junto a las máquinas están en paz las conservan usan y cantan si es cierto si aprendemos cómo lo hacen piensa lo valioso que sería para todas nuestras tribus cuando dices valioso quieres decir que te pagarán chica no soy de piedra ¿qué puedes contarme de los Banuk? las mujeres Banuk son brujas de la nieve con ojos fríos y deciden vivir ahí arriba en Banur en el hielo mantener una conversación es como tallar el hielo prefieren la compañía de las máquinas por eso invertiré mis esquirlas en este rumor tal vez no quieran que los extranjeros conozcan ese lugar claro actitud mística ni posesiones ni ningún lujo vaya chorrada esa gente regatea más duro que el hielo invernal si echo un vistazo a tu rumor no hará falta subir a la cima del mundo está al límite de las tierras Banuk bajo el yunque de la luna y parece que conoces bien el salvaje este el este si es verdad que en ese campamento caminan entre las máquinas sin miedo será algo inconfundible ¿no? el pago a la vuelta a ver espérate ¿esto dónde es? no pa uff menos mal que sí está el viaje rápido vale ya tenemos descubierto el ah no estoy en el sitio vale este sí lo tenemos descubierto pero no tenemos para viajar rápido ¿hasta dónde? guau 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 va sería hasta aquí a partir de aquí a patitas ok mola vale siguientes a través de los puentes hola mis cojones vale aquí no me dan igual de sus pero la capitana Elsa luchó por nosotros por eso la han asesinado los karyan glico descaneado ¿sabes cómo es? este es larguito voy a hacer como hice con el otro ¿vale? lo voy a poner así lo pausáis y vais leyendo si queréis ya lo leeré yo aquí secundaria también eres Nora yo soy Naman el afligido ofrezco mis disculpas por vernos así ¿así cómo? con pesar por la hermana del otro lo llevas contigo como talismán espera perdóname no habrás venido por un desagravio ¿perdiste a alguien en el anillo? no sé de los asaltos rojos pero los karya no me deben nada ya veo bueno una forastera con fuerza de voluntad me vendría bien y de ese modo yo sí que te debería mucho esta gente busca honrar a los seres queridos los que perdieron con sus propias voces no murmurando rituales karya ante una piedra karya pero existen obstáculos y mientras meridian contiene el aliento a la mínima esta túnica me ata las manos ¿qué clase de obstáculos? el primer peregrino es un oseram que desea visitar el santuario de reyes en el camino a la ciudad está esperando pero un viejo sacerdote que no tolera a los infieles le prohíbe la entrada la utaru perdió a su compañero al borde de la joya en un estanque con chascafauces allí se construyó un santuario contra las máquinas pero su efectividad deja mucho que desear y el banú quiere pintar una marca en la cumbre del sol una llamada a los espíritus de las máquinas no hay que llamarlos allí hay rapaces atraídos por el brillo de la aguja ¿así que hay que echar a las máquinas de dos santuarios y a un sacerdote del otro? solo pido tu caridad y que sus historias se escuchen Naman los rituales y las oraciones no nos devuelven a los que perdimos no pero ayudan a los afligidos a encontrarse a sí mismos pueden darles fuerza y esperanza como un nuevo amanecer pensaba que los vuestros no pedían ayuda a los extranjeros ojalá el sol se pusiera sobre nuestro orgullo hasta entonces no soy un sacerdote llevar la túnica roja siempre fue mi aspiración nuestras capuchas nos ciegan susurramos reconciliación y olvidamos que los sacerdotes del viejo rey cantaron y bendijeron las muertes ¿las muertes? ¿los asaltos rojos? sí y los sacrificios que llegaron después ¿por qué aceptaron los sacerdotes aquella masacre? a veces a los Karya nos preocupa más la tradición que lo realmente correcto quizá los Karya y los Nora se parezcan los sacerdotes te decepcionaron y aún así querías ser uno llevo toda la vida admirando el templo la voz de mi hermano resonaba en sus arcos ni él pudo alejarme aunque lo intentó con ganas decía que cuando nos amaban nuestras túnicas eran de color vermellón ahora están manchadas de sangre ¿cómo? nuestras túnicas son heredadas la mayoría de los sacerdotes huyó para no ser observados bajo un nuevo sol así que nosotros llevamos sus pecados en mi caso al menos pesan mucho ¿y dónde está tu hermano? aguardándome en la senda del sol espero él habló contra los sacrificios para un sacerdote que cuestiona al rey sol el castigo es el más duro también perdiste a un ser querido lo siento no no lo perdí al adoptar esta túnica encontré su recuerdo vale intentaré ayudar a quienes lloran a los suyos honrar su recuerdo es honrarnos a todos bueno a ver un momentito tenemos y salimos vale un montón de comerciantes tendré que ver dónde va acá uno vale por aquí podemos salir a otro lado esto es un cofre mira que tiene ¿dónde salimos? mira otro cofre ahí estaba mira aquí está todo eso es lo que yo quería ya